Hola amigos de Diario Las Américas, ya les ponemos al tanto de algunas de las principales noticias que abordamos esta semana en nuestra edición impresa. Recuerde que a partir de los viernes, los ejemplares de Diario Las Américas se pueden adquirir en todo el condado Miami-Dade y algunas zonas de Broward. La violencia doméstica no discrimina, expone la línea directa nacional de violencia doméstica. Personas de cualquier raza, edad, género, religión, nivel educativo o situación económica pueden ser víctimas o perpetradores de violencia doméstica. A juicio de Katia Castellanos, experta en el asunto, los problemas en el hogar tienen un impacto negativo en la sociedad. Estadísticamente está comprobado que la mayoría de la violencia ocurre del hombre hacia la mujer y el 80% de los homicidios domésticos ocurren dentro del hogar. La violencia doméstica es la séptima causa de muerte para las mujeres en los Estados Unidos. 1.200 mujeres mueren cada año por estos crímenes. Las autoridades de Miami-Dade instan a pedir ayuda en caso de violencia doméstica, llamando al 305-547-0150. Diario Las Américas conversó con el director del Aeropuerto Internacional de Miami, Raf Kuti, y supo que la Gran Terminal recupera paulatinamente el flujo de pasajeros tras la pandemia y proyecta un incremento sustancial que podría acercar la cifra al récord de 45 millones, mientras continúa el plan capital de 5 mil millones de dólares para expandir sus instalaciones y acoger unos 70 millones de viajeros en los próximos años. En una visita que realizara a Italia a propósito de la décima conferencia Italia, América Latina y el Caribe, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, pidió apoyo en la lucha contra el narcotráfico y exigió una voz más clara contra la dictadura venezolana. El evento tuvo lugar en Roma a los días 25 y 26 de octubre, con la participación de los cancilleres latinoamericanos. La vicepresidenta colombiana también tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, rompiendo los tradicionales protocolos vaticanos, pues generalmente el Papa solo recibe a los jefes de Estado. Manifestantes pacíficos versus represores. El próximo 15 de noviembre, el régimen cubano pretende celebrar el regreso del turismo a la isla, mientras que una parte del pueblo mantiene la intención de manifestarse para pedir libertad, reinstaurar la democracia y exigir la liberación de los presos políticos. En el país, 1.175 personas fueron arrestadas en las manifestaciones del 11 de julio, de las cuales 612 permanecen encarceladas. Los ojos del mundo estarán puestos sobre Cuba este próximo 15 de noviembre. La gobernanza digital, con sus grandes y cada vez más influyentes redes sociales y sitios en línea en el contexto de un mundo que se aleja de los conceptos tradicionales, es el tema central que se debatirá este 16 de noviembre en el sexto diálogo presidencial de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. El encuentro que se realizará de manera virtual tiene como propósito analizar propuestas de moderación a los efectos de la era de la información. Lo que busca este diálogo presidencial es aproximarnos a los temas que están en la agenda global que comparten las izquierdas y las derechas, el Foro de Davos, el Grupo de Puebla y hasta las Naciones Unidas, explicó en entrevista con Diario de las Américas, Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA. Los amantes del libro y la lectura tendrán este año un añorado encuentro con la Popular Feria del Libro de Miami, organizada por el Miami-Dade College y que llega a su 38ª edición. Del 14 al 21 de noviembre, varios espacios en la Ciudad del Sol se llenarán de historias en un evento que reúne a escritores del patio e internacionales con actividades en español, inglés y creol. Conozca todos los detalles en nuestra edición impresa. Si desean ampliar estas y otras noticias, adquieran nuestra edición impresa o visiten diariolasamericas.com, una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos, para todos. Para el público más exigente que busca en la noticia, veracidad e inmediatez, Diario de las Américas estrena su aplicación DLA News. Descárguela totalmente gratis. Reciba en su teléfono móvil lo más importante del acontecer al alcance de un clic. Todo cuanto necesita saber está en Diario de las Américas, una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos, para todos.